La historia de Raúl Ruiz 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 inspiración? Podría ser el holandés errático. O sea, un holandés que no encuentra cómo hacer una entrevista. Trata de buscar el tema y se encuentra con un director zorro que se escapa. ¿Cómo encuentras Holanda? Holanda la encuentro igual, pero como practico una forma de desarrollo que es muy rara, que es la aplicación de las muñecas, ¿cómo se llaman las muñecas rusas? ¿En qué sentido? Toma el festival de Rotterdam. Esto es enorme, ¿cierto? Antes estaba en el Hilton, que es un poco más chico, pero todavía sigue el Hilton, o sea, esto envuelve al Hilton. Y dentro del Hilton está el Arsenal, ¿no? Se llama Arsenal, el otro donde estaba el festival antes. Hay tres festivales superpuestos. Y Holanda un poco yo siento que todo el desarrollo consiste en crear una cosa más grande sin eliminar la más chica. Entonces están todas como envueltas unas con otras, como las cajas chinas. Pero es una imagen, yo no vivo acá, no sé. Pero has venido muchas veces aquí, ¿eh? Muchos festivales. Sí, sí, sí. ¿Has visto cambios? Bueno, crece, como todo, todo crece. Aparte de eso, eh... No, no. Las chicas siguen siendo tanto más bonitas que antes. La gente es cortés. Aunque boxeadora y bastante... Se sigue boxeando todavía. Había un boxeo, un match de boxeo en la calle. Pero la primera vez que vine a Holanda estaba paseando por ahí al frente. Y yo le estaba... Yo había estado diez días y ya estaba explicándoles Holanda a unos visitantes. Le explicaba que Holanda era muy pacífica, muy tolerante. Y que era gente muy pacífica cuando saltó por una ventana un holandés quebró un vidrio y otro le había pegado y rompió el vidrio delante de nosotros y cayó. Dijo, bueno, a veces no son tan pacíficos. Y ahora que supe que los holandeses, el deporte nacional, consiste en comerse a los alcaldes... Sí. Ah, el alcalde del aire. Bueno, otra pregunta es que nos puede contar algo sobre el cine latinoamericano y su opinión sobre ese cine. Si hay como está creciendo. Bueno, para eso habría que aceptar que América Latina existe, lo que está muy lejos de probar. O sea, son países que son tanto lo mismo que son muy distintos. Finalmente, es cierto que entre un peruano, un mexicano y un chileno, hablamos el mismo idioma, lo que hace que sea más difícil comunicarse, porque con las mismas palabras estamos diciendo cosas completamente distintas. No, América Latina es una... Es un federalismo que no quiere confesarse. Es el traslado a América del regionalismo español. Es un poco eso también. Y bueno, el cine es un poco eso también. Si tú miras el cine argentino, el cine peruano, el cine chileno, aparte de la aspiración a ganar Óscares, ¿qué más lo sube? Y una cierta tendencia a pedir limosna en España. ¿Cómo puedes comparar el cine de Latinoamérica con el cine europeo? Es un apéndice un poco del cine europeo, ¿no? Se podrían decir muchas cosas sobre la dependencia de la cinematografía. Fíjate tú, cuando en un momento, cuando el cine chino empieza a tener éxito en Europa, si tú te fijas bien, en realidad son películas inglesas. Tratan de familias, de historias de familias, con los empleados de la casa, los mayordomos. Son películas inglesas trasladadas a China. Bueno, cuando después tú sabes que son películas financiadas por Inglaterra, puedes entender que los chinos traten de moverse para ese lado. Cuando las películas vietnamitas son filmadas de una cierta manera y tratan de los temas que tratan, de repente tú te das cuenta que son películas vietnamitas, pero en realidad son películas francesas disfrazadas de vietnamitas. Nada de eso está mal. Simplemente en el cine hay mucho lo que llaman los intelectuales, interacción, pero que son en realidad disfraces. Entonces, lo que quieres decir, hay mucha mezcla entre culturas. Lo que... Mucho disfraza. Mucho disfraza. Es un país de... España de sus comienzos, es un país de... Es una visión española, es un país de travestis, es decir, de gente que se disfraza. Los españoles primero llegaron los romanos, se disfrazaron de romano. Llegaron los visigodos, se disfrazaron de visigodos. Llegaron los árabes, se disfrazaron de árabes. Lo que es un poco cierto, si tú piensas, por ejemplo, que parece ser, dice Sánchez Albornoz, que España... En España nunca hubo más de 30.000 árabes. Un país de varios millones. Y el mundo árabe, el islam español, era muy importante y eran varios millones. Pero había árabes, árabes, los de la invasión, 30.000 soldados. Pero todavía ocuparon la mitad del país. Y otros tantos bereberes. Pero todavía ocuparon la mitad del país. Y ¿saben cuál? 30.000 parece una cifra mágica. También nunca hubo más de 30.000 visigodos. Y hubo muy pocos españoles en América Latina y toda América Latina hispanizados. La tendencia a disfrazarse es una clave cultural que no tiene por qué ser analizada simplemente como imperialismo. Es una clave cultural importante también el hecho de disfrazarse. Fíjate tú que durante mucho tiempo se estudiaba los movimientos de los pueblos europeos siguiendo los ritos, los rituales, los ritos de funerarios. Entonces decía, este rito funerario está acá, después pasa por Alemania, llega a los Países Bajos, va a Inglaterra, hasta que alguien se dio cuenta que existía la moda. Y que se ponía de moda enterrar de cierta manera y no de otra. Entonces, claro, los ritos funerarios no significaban nada. Se había puesto de moda nomás. En cierta manera de enterrar. Así mismo, todos los signos culturales de América Latina son signos culturales muy mezclados. Tú tomas el cine de Glauber Rocha. Es un cine 100% brasileño, se puede decir. Pero Glauber Rocha dijo mil veces que el cinema novo se había hecho mezclando el western con el cine japonés. Ninguno de los dos era brasileño. Y claro, esto pasaba en Brasil e inventaron una manera de actuar japonesa con un contexto de western. Lo que dio películas como Dios y el diablo. Porque además incluyeron situaciones de la historia brasileña. O sea, la mezcla de sistemas culturales es una cosa no necesariamente negativa, una cosa muy positiva. La gente que se dice, esta es mi cultura, la otra es la cultura enemiga. ¿Qué sabemos? Fíjate que en estos momentos en Chile hay un grupo de campesinos, que son por lo demás argentinos, que son emigrantes, que viven en la cordillera, que se autoproclamaron indios, collas, para conseguir unas subvenciones para los indios que hay en Chile. Ahora hay subvenciones para proteger la cultura de las etnias. Y tuvieron en algo así como dos meses que inventar mitos, canciones, bailes. Entonces lo que quiere decir es todo es relativo. Y en dos semanas, por así decirlo, apareció una nueva etnia. Una cultura. Una cultura y todo. Pero llegó un antropólogo y los desenmascaró porque no tenían idioma. Le dijo, no, tendrían que tener idioma, si no, no vale. Y les quitaron la subvención. Pero ahora eso se generalizó y todo el mundo anda inventando etnia. Y eso se transformó en una especie de epidemia. Y ahora ya hay unos clubes, unas academias que dicen cómo llegar a ser indio en tres semanas. Estudio rápido para transformarse en indio. Pero indio es inventado por uno. Es muy bonito eso, culturalmente. Hay que acordarse que en España en el siglo XVII había unos tratados que se llamaban atajos y que trataban de cómo llegar a ser santo en quince días. Estudio, que se mezcla con los tratados americanos, es cómo llegar a ser millonario en un mes. Estudio es lo mismo, cómo ir rápido a algo. Porque de hecho son aceleraciones de un proceso que en general toma siglos. Yo creo que en cada época queremos otra cosa. Eso es una gran verdad. Pero yo quiero la otra cosa, pero también lo mismo. ¿Y qué es lo que quiere usted? ¿Qué puesto en el mundo del cine? ¿A qué aspiro? Aspiro a ser como soy ya, lo que ya es muy difícil. ¿Cómo? ¿Otra vez? Aspiro a ser como soy. I want to be myself, it's very difficult. ¿Y cómo? ¿Ah? ¿Y cómo es? Bueno, hay que dar vueltas. ¿Entonces vas a dar vueltas a Chile? Hay que salir por la puerta y entrar por la ventana de tu casa. Y ahí ya, siendo el ladrón de tu casa, puedes decir que esa es tu casa. Es un método chileno. ¿Y cuál es tu casa? ¿Cuál es mi casa? Me lo preguntas a mí, que me cuesta 5.000 euros al mes. ¿Y qué hace en mi casa? Me sale cara. Hizo una película sobre Hubert Bals. ¿Cómo nació la idea de hacerlo? Nació por el hecho de que Hubert Bals murió y que había que hacerle un homenaje, fue una idea de Rotterdam. Y poco a poco, bueno, la hice, no pude terminarla desde hace cuándo, hace 11 años, 12 años que murió Hubert Bals. 88. 88. O sea. 16 años. Hace 16. Hace bastante. Hace la edad de esa niñista, pues. ¿Y no está terminado? Ah, no, mis películas nunca están terminadas. ¿Nunca? Voy agregando, quitando. Entonces, ¿vas a eso? La que está acá es una versión de una hora y tanto, voy a sacarle unas cosas y ponerles otras. No, pero digamos la película es, en realidad es gente que le cuenta cuentos a alguien que se acaba de morir para acostumbrarlo a vivir en la muerte. ¿Has conocido a Hubert Bals personalmente? Bueno, sí, si no, no habría hecho la película. El actor está ahí por lo demás. Y no diría que... Hay que cortar. Bueno, señor Raúl Ruiz, quiero agradecerte para la entrevista. Ahora, este material vamos a usar para Rotterdam TV. A lo mejor quiere decir algo para los latinos que viven en Rotterdam. Ahoy. Eso es un estadio aquí, que se llama así. Un estadio en Rotterdam se llama así. Claro. Ok, bueno, muchas gracias. Un estadio en el sentido filosófico. O sea, un nivel de existencia. Ok. Eso no me di cuenta. Bueno, muchas gracias. Estadio ético, estético o dramático. Pero eso es danés, no es... Danés. Kierkegaard. No sé danés. Kierkegaard. Ah, ok. Bueno, yo creo que... ¿Acabó? 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 ¿Tiene otras citas? Me parecía un partido de tenis, pero bueno. Bueno, pero... Era interesante. Sancel. Sancel. Sancel.